Compadre, Tijuana vence a Santos 2 por 1, Pabez al 22, marcaba la ventaja para Tijuana, después al 87, Doria empataría al 87, pero al 90, Penal y Sanzores 2 por 1. ¿Cómo me explicas eso, compadre? Es que yo, por ejemplo, no entiendo que el Puebla tiene bajas muy importantes, el torneo pasado, tanto Omar Fernández como Ormeño eran piezas fundamentales en la definición de partidos, ellos ganaban junto con Tabó muchos partidos del Puebla, por eso es que a Puebla le facilitaba mucho las cosas tener esta tripleta de delanteros que cualquiera de ellos o hacía gol o hacía jugada de gol, entonces al salir dos de ellos, evidentemente que lo resiente el equipo y quieras que no, Maximiliano Per era un defensa central que te daba más solidez, hoy el primer gol de Berterame es una vergüenza como los cuatro defensas aplastan a Bomberger en el eje del ataque y dejan totalmente libre a Berterame que remata casi casi en el área penal, poquito adelante del área penal, remata completamente solo con la cabeza y mete el gol, esa manera de marcar es terrible. Y lo de Tijuana Santos, compadre, ¿qué te pareció también al final? Bueno, el penalti final, yo para empezar, compadre, creo, qué lástima que no está hoy Felipe Ramos Rizo, porque este árbitro fue para no volverlo a poner en ningún partido, de verdad, lo que hizo este señor, Juan, se llama Juan Andrés Esquivel González, esto de no ir al bar, la necedad en los dos penales, de no ir a consultar, luego una expulsión clarísima del defensa central de Puebla, de Toledo, que le mete una plancha terrible a un rival, Gularte, no Segovia, Segovia fue, no Gularte, perdón, Gularte fue el que comete una falta terrible, era de expulsión y sin embargo el árbitro ni siquiera quiso ir al bar y si fue, no hizo caso. Y Jorge Isaac Rojas estaba en el bar y ese se supone que es mejor árbitro que él. Pausa y venimos, qué pasa con los Pumas, malas decisiones de la directiva o seguirán viviendo?